Cuando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Es darme contigo hasta la mañana Cuando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Es darme contigo hasta el amanecer Yo, yo, yo pendiente a ti como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame, mami, yo te estoy queriendo Siento algo bueno para ti, le regalaré a usted una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo pendiente a ti como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voyándote eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Pero tu amor no me dejo robar Cuando de las noches pido un deseo Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama, mami, hoy te espero Creo que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro